¿Qué es el Pupitre? Se llama Minoru Matsunaga, me parece por el nombre que es hijo de Mamoru Matsunaga, que fue un japonés que vino aquí e hizo muchas cosas importantes entrenando policías y también creando un nuevo, el Jardín Japonés del Botánico y muchas cosas más, creando un gimnasio que fue famoso en un tiempo. Minoru Matsunaga, nuevo director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, es una persona muy bien conocida por el presidente Luis Abinader. La siguiente fotografía nos muestra lo siguiente. En la flechita azul, Luis Abinader, en el quinto C, no sé qué colegio será, pero en la flechita azul está el actual presidente Luis Abinader y en el circulito verde, antes de llegar al del extremo, ahí está Minoru Matsunaga, precisamente, que era del mismo compañerito de curso del presidente Abinader y que mire cómo precisamente... Te voy a decir algo. La importancia del Pupitre. El tema del Pupitre no es nuevo. El Pupitre de Bochy y de Balaguer era grandísimo. Todo el mundo, yo me senté en el mismo porque antes los Pupitres eran de dos personas. Sí. Pregunta al doctor Hanna. A mí me tocó con Felipe Alou. Ajá, con Felipe Alou. Ah, Felipe Alou. Esa es la normal. 2 de ahí, 13. El Pupitre, señor Pupitre era grande. Yo quiero pedirle al doctor Hanna. Entonces era Felipe Rojas a los americanos, le quitaron el rojo, la pusieron como segundo, Felipe R. Alou. Y de ahí sale Moisés Alou, que es Moisés Rojas. Doctor. Doctor, hay momentos que se puede hacer algo, no arreglar las cosas, porque arreglar todo es imposible. Ustedes fueron un equipo del presidente Hipólito Mejía, que con el respeto al doctor Hipólito, al presidente Hipólito Mejía, no es que no lo hizo bien. Lo que pasa es que Hipólito le daba mucha importancia a lo político, más que a la salud en sí mismo. Y no quiero meterle a usted en su amigo. No, no. Yo te voy a decir que tú le llamas ahora contexto. Aquello que se llamaba circunstancias. Dentro de su contexto. Sí, ahora eran circunstancias. Ok, pero está bien, está bien. Pero el problema es ahora, doctor. Aparece un hombre que está dirigiendo el país. Y ha optado por delegar verdaderamente cosas, por sectores. Tal cosa resuélvela tú. ¿Usted considera que ahora que está Jesús Ferry, Santiago Jacín, la vicepresidenta, las ARS, como que debieran ponerse de acuerdo y quitar toda esa cizaña política y de intereses y tratar de si realmente se busca algo un poquito mejor para la salud? Ya eso tiene un término, es madurez política. Y eso vendrá, eso toma tiempo, toma dinero. Y no hay contexto ahora. Hay circunstancias favorables para eso ahora. Ya no hay una guerra de guerrillas, no hay conspiración civil por lo menos y tampoco militar. Y yo creo que eso es uno de los artículos en el que el presidente trabaja diariamente a ver cómo puede acercarse sin demasiado, para no quemarse, porque aquí hay rivales políticos que si te acercan mucho te dañes. Yo creo que cuatro años es un tiempo justo, bueno y necesario. Y creo que dentro de cuatro años sentado aquí, si Dios quiere, vamos a ver lo que tú quieres. Y aprovechar en un sentido o en el otro una pandemia. ¿Puede que se pueda aprovechar eso o eso es un obstáculo? La pandemia se pudiera aprovechar si hubiera un exceso económico. Si nosotros hubiéramos heredado un gobierno con excedente económico, cuando tú puedas invertir como lo hace Estados Unidos. Biden está repartiendo dinero de hace ocho meses. Doctor, y si usted coge salud pública y lo declara órgano regulador y deja todo el sistema de salud en mano de la seguridad social, completando los subsidiados, ¿qué pasaría? Mira, la seguridad social cambió el tono del sistema sanitario dominicano. Antes era una responsabilidad del Estado constitucionalmente regulado que obligaba al Estado a tener un presupuesto para salud pública. Cambiamos la cosa y la salud pública la está pagando ahora el empleador y el empleado de gran manera. Las otras inversiones que se han hecho en hospitales todavía están por verse si realmente son inversiones, son gastos solamente. Todavía las grandes ciudades sanitarias no están funcionando a total capacidad. No todos los médicos están debidamente empleados. Y ahora comienza el proceso de revisión, primero, de la ley de seguridad social. Yo creo que luego, el año que viene, se va a revisar la ley general de salud y la ley sobre hospitales públicos. Pero eso hay que hacerlo despacio, bien estudiado, con pasos firmes y tener el capital económico necesario para arreglar lo que hay que arreglar. Eliminar lo que está malo. Eliminarlo. Si es verdad que los hospitales no funcionan, los médicos lo que quieren es aumento de tarifas. ¿Se puede comenzar por ahí? ¿Por eliminar lo que está malo? Así mismo. Claro que sí. Por ahí es que debe comenzar. Esa es la primera oración. En el tranque ese de tarifas que usted hace. Sencillamente enfrentar a Waldo Ariely y decirle que esa no es la solución. Él está castigando al afiliado. Sí, pero lo ha hablado de voceros de un sector que adquieren mejores. Perfecto. Yo creo que el salario se gana cuando mejora la calidad del servicio. Ha mejorado la calidad del servicio. Se humanizó el servicio con el rendimiento de la seguridad social. Está contenta la población con la seguridad social. No, yo le voy a decir, no se ha humanizado, pero yo le digo a usted que la población tiene más cobertura, después que usted hicieron la seguridad social. Tiene más cobertura, eso es correcto, en total. Pero la calidad no cambió. Ah, no, la calidad todavía. Los 30 minutos de consulta. Porque la calidad está en el personal. Bueno, pero cuando tú entras a economía de masas, de servicio, tú vas a mejorar la cantidad de servicio. Pero también debe ir con la calidad del servicio médico. Estamos los médicos cumpliendo con un contrato de salud pública y dicen que tienen que trabajar 40 horas a la semana. Está bien. Ni el 20% de los médicos. Doctor, antes de usted llegar, yo le planteé una cosa acá. Lo quiero sacarle un poquito del ejercicio de la medicina y metelo como un ciudadano, como persona que está viviendo el problema de la lucha contra la corrupción. Como lo que soy. Como lo que usted es. Y como una gente que entiende que usted no puede negociar con la corrupción. Con la corrupción no se negocia. Pero, pero, yo le digo lo siguiente. Cuando un médico, cuando un político llega a un cargo y viene y dice, yo tengo que comprar 10 millones de dólares de una medicina fuera de concurso. Y yo soy el que decido la medicina y decido el suplidor. Y viene el suplidor y te dice, doctor, mire, yo le tengo aquí este regalito. Y cierra los ojos y dice, coño, yo voy a enriquecer a este tipo con 500 millones de pesos, 10 millones de dólares y me trajo 20 millones de pesos dominicanos. Lo coge un médico. Oye, yo voy a coger 200, 300 pesos por una consulta y las ARS todos los días publican que son más ricas y más ricas. Y las AFP, cuando uno se siente que está trabajando de pendejo, se justifica la corrupción. No, no, doctor, no me habla así. El último que hizo eso, siendo yo director de Seguro Social, que puso una funda negra con 2 millones de pesos para que yo borrara el nombre de su papá, que debía 6 millones de pesos de Seguro Social y tenía impedimento de salida, ese tipo fue preso por un mes. Lo metiste preso. Claro, ¿y de dónde aprendí yo? Mi papá nunca me vio robando ni el robo. Eso viene de... Pagaba para que lo borren. Para que lo borraran. De una consideración que tenía atrasada. 24 años. Que nunca pagó el seguro. La parte que corresponde a la acción laboral, los empleados que trabajaron en ese aeropuerto. Y 720 saca la lengua, dice William, ¿qué ganaste con eso? No se atreve a sacarme la lengua en mí. Tiene que matarse conmigo. No se va a matar. Entonces, entonces no me saca. Te la saca de leer. No, no me la saca, no me la saca. Parece como que hay gente como que no puede ver que... Le paso una cantidad de dinero por el frente y decir, y yo no me voy a llevar un pedacito. Parece que... Pero hay mucha gente que no cogen el pedacito. Pero hay muchos, muchos. Pero un amigo de William... La mayoría no coge el dinero. Pero un amigo de William y mío, llegó a un cargo público. Y le estaban llevando dinero. Y dijo, yo sé lo que voy a hacer. Y me dice, todo el que me trae el 10, lo pongo en una cuenta. Un día me dijo, Julito, yo tengo 3 millones de pesos. Hay guardado. Tú que yo lo debo devolver. Pero él lo aceptó, Julito. Él lo aceptó. Sí, sí. La primera parte de la corrupción. Fue aceptar. No ni siquiera aceptar. O que te vengan a hablar a decirte, mira, aquí todas las semanas... Aceptó depositarlo, ¿verdad? Se lo cogió. Se lo escogió. Eso se acabó. Todo tiene su etapa. El mundo está cambiando a una velocidad tan grande que nosotros no nos damos cuenta. Hay gente buena en el mundo. Hay gente seria en el mundo. Hay dinero bien hecho en el mundo. Hay mucho dinero mal hecho. Y cuando los policías que estuvieron aquí dijeron que un buen sueldo a veces no corrige una corrupción de un policía. Está probado. ¿Qué es así? Desde el régimen de Leonel Fernández, donde se cambiaron, se triplicaron los sueldos. Aumentó la corrupción. Aumentó. Del 96 al 2000 aumentó la corrupción con los sueldos triplicados. Y otra cosa. Y esto, amigo suyo y mío, aunque no seamos del Partido de la Liberación, ni nunca fuimos en ese momento, no tenían ni para ir a tomar posesión el día del Congreso. Y tuvieron que ir donde acoger. Perdón, préstame para un traje. No tengo aire en mi casa. Y después resulta que tuvieron un cheque un mes, porque el departamento que llegaron, tenían que firmar un cheque de un millón de pesos y yo nunca vi. Yo firmé esa vaina, tú eres loco. Ese tipo de gente. Después se familiarizó con eso, doctor. Como te digo, yo creo que inclusive en esos gobiernos donde hubo mucha corrupción, incluyendo gobiernos de Joaquín Malaguer, hay gente que caminó por el pantano y no se sució. Y nosotros lo conocemos. Hay gente que ni siquiera entraron al pantano y estaban sucios de que entraron. Ese estilo de vida, esa forma de vida, es crianza. ¿Cómo le digo yo a Estela? Mira, guárdame esos cuartos que son de una comisión. ¿Cómo? ¿Con qué cara? Depende de dónde tú naciste, qué tipo de educación familiar tuviste. Yo vi a mi papá trabajando desde la mañana a las seis de la tarde todos los días. Siete días a la semana. Los domingos abrí una puerta. Eso fue lo que yo aprendí, a trabajar. Pero hay mucha gente buena que no es. Ahora hay gente, y tan malo es el que corrompe, como el corrompido. Una vez yo le propuse al Consejo de Administración del IDSS que vamos a multar a los dos. Al inspector de accidente de trabajo, que cogía cuarto, pero al ingeniero que todos los sábados le daba cuarto para no declarar lo que estaba pasando. Lo rechazaron. Un día yo propuse que la multa del Seguro Social por no pagar a tiempo una cosa no podía ser 22%, cuando frente interna la multa que te pone son 7%. Ok, otro tema. ¿Tú sabes qué es el rechazo de la propuesta? El sector empresarial. Sí, no le gustó. No. Porque ellos son los corruptores. Doctor, mire, el asunto es que a veces hay una frase que usan mucho los militares para trasladar a sus miembros. Pero es familiaridad con la población. Cuando ya el guardia tiene amor en el pueblo, en el pueblecito. Cuando es compadre del que es el papá del comunita que está en la guerrilla. Ya se armó una... hay que trasladarlo. Cuando el funcionario dice, ay, si yo no lo hago, lo va a ser otro. Esto es común. Frecuente. No es común, porque común implicaría como que todos nosotros lo hacemos. Como que todo el mundo, ¿eh? Pero es frecuente. Y tiene... No es lo mismo común que frecuente. No, 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 claro que no. ¿Sabes que no? El frecuente te deja un espacio de infrecuencia. Sí, bueno. Pero yo creo que todo eso lo vamos superando. Nosotros somos producto de 30 años de dictadura. Tú hablabas ayer de que alguien te dijo, entonces ponen a hablar pendejada y aquí todo el mundo lo sabe. Nosotros lo sabemos. Que había un espionaje que se le llama Cariá, pero espionaje de verdad. Sí, eso contaba vida a veces. Donde había una responsabilidad entre dos espías. Si tú decías algo, aquel decía, pero Julio, mi amigo, dice, pero fulano lo va a decir, entonces yo voy a caer como compre. Tengo que decirlo. Y entonces él decía el doble de lo del otro. Sí. Una vida así, sí, sí, sí. Si habiendo espías que oyeron lo mismo y uno denunciaba y el otro no. No, el que no denunciaba tenía problemas. Mira, en mi casa los siete limpia botas que estaban en la acera eran del servicio de inteligencia. Tú tenía un amigo que se llamaba Papo, Papo, ¿verdad? Y tú, ¿cómo está la cosa? Y tú le dices, mal, mal, coño, cómo va a estar. Y los otros se estaban ya grabando eso, ¿eh? Para llevarlo. ¿Cómo que llamamos? Uno se toma el café en el Conde con Meriño. ¿En el Conde con Meriño? ¿Eh? No sé, Paco. ¿Dónde uno se toma el café? No. ¿La cafetera? ¿Eh? La cafetera. No, no, hay el mismo parque, que hay un sitio que uno se toma café ahí. Pues resulta que hay un limpia botas. ¿Pegadumbo? No. No, no, que tiene un tipo que se limpia. Él mismo dice que el policía. Ya con el tiempo. No, no me llama la atención. Él mismo dice que el policía. Mira, la concentración de relojero. Eso fue el domingo, ¿eh? La concentración de relojero en una cantidad de metro cuadrado de la mella me mueve a sospecha. No, esos son los clústeres, esos son los clústeres, clústeres de relojero. Eso es del mercado a la José Reyes, 50 relojeros. Pero una vez. Que ya hay 25 que venden semillas cauderas. Mire, espérese, doctor. Usted no sabe que una vez me pusieron una práctica de fotografía en la universidad y yo llevo una foto de cuatro hombres vendiendo seis chichigua. Y me dice, dice, ¿y tú a esa policía secreto que tú me trajiste? Porque ¿cuántos hombres se necesitan para vender seis chichigua? Uno y quizás menos, pero cuatro gente vendiendo chichigua. Eso era viendo algo que... Pero te digo que hay visos de que las cosas se están cambiando, que van a cambiar. Primero, hay un presidente que luce ser una buena gente. De afuera, desde su chacabana, tú le ves que es una persona que es de buen vivir, que ha hecho un compromiso social con el país y con el mundo, de que las cosas en cuatro años terminarán diferentes de lo que fueron. No te rías. Y va a ser así. Pero, doctor, el perfil del servidor público, ¿usted cree que se pueda cambiar así tan fácilmente? Porque antes uno pensaba que el servidor público... Lo que pasa es, he intentado comenzar dos meses y esto lo tengo guardado. El doctor no lo va a decir nunca. Mira, el buen vivir, lo que te enseñan, sin necesidad, sin riqueza, pero con un concepto claro de lo que es la economía. Lo que estamos hablando del Luis que estudió, porque tú leíste a Matsunaga, ¿cómo es? Ah, Namur. Pero lee los otros nombres. Son los muchachos que andan por ahí. Ah, eres sí. Son todos. Espérate. El cuento es que las lagunas sociales fue lo que más daño le hizo al PLD. Que tú coges un muchachito de Villajuana y lo sientes en el Palacio, Balaguer y Bosch, y hay un tramo. Él se hizo presidente en la presidencia y coge un muchacho de, ¿cómo se llama? De Villajuana y de Royocano. No, de Royocano y sentarlo ahí. Necesito un periodo de adaptación. Eso no es como el rey Felipe de España, que desde que nace tú vas a ser rey, tú vas a ser rey, tú vas a ser rey. Termina siendo buen rey, el otro un sinvergüenza. Descurrido de tus compañeros de las años. ¿Cuánto hay por robo, por corrupción? Nadie. Nadie. Entonces, en realidad, tiene que ver con el... Cuando el hombre dejó la casa hace 50 años para ir a trabajar como empleado, hace 25 años la mujer también dejó la casa para ir a trabajar en servicio doméstico, empleado, lo que sea. ¿Quién se quedó en la casa? Las sirvientas, si tenían sirvienta, la abuela o la tía, discapacitada, mental. Para educar a esos muchachos. Y los crió en la pobreza física, emocional y mental. Y no porque fueron a la escuela pública, cambió eso. Porque tenían que regresar a las dos de la tarde y no había nadie en la casa. Le dejaron un pedazo sin educar. Se quedó un vacío abajo. Eso es. Bien. Doctor, tenemos un invitado. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Vamos.